Ok, pero tu criterio fue cuando me puse en serio a practicar para bajar tiempos, ahí ya. Sí, te platico. Tenía, pues yo practicaba. Sabía que había torneos, pero que eran en Estados Unidos u otros países. Y me di cuenta que había una comunidad en México, conocí este grupo, y todo. Y pues allí vi que había récords nacionales y que estaba cerca de romper, en este caso, el score one, que después lo bajaron muchísimo en un torneo. Y pues me desanimó un poquito y me empecé a dedicar a otra categoría. ¿Que fue mega o fue 3x3? 4x4. Ok, bueno, ya. ¿Y cómo llegaste a Mega entonces? O sea, ¿después de cuántas categorías? Pues Mega en sí no fue como una categoría que dijera, ah, lo voy a practicar. Fue porque aprendí cómo mezclarla, porque sabía mezclaría todos los postos oficiales. Y Mega, pues no sabía. Lo mezclaba así todo feo. Y vi la notación de cómo mezclarse. Me empezó a gustar mezclarlo, pero pues para mezclarlo tenía que armarlo. Y fui mejorando sin darme cuenta en resolverlo porque me gustaba hacer la notación. Ok, o sea, aprendiste a resolverlo porque te gustaba mezclarlo. Sí, me gustó. De hecho, me gusta mucho mezclarlo. ¿Más que resolverlo entonces? Sí. Es que se me hace bonita la notación. Se me hace padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!